Realmente por el cambio climático no sabíamos que íbamos a invitar a un nutricionista. Nos sorprende. ¿Qué tendríamos que cambiar? En realidad esta es una discusión que viene de lejos y que ya en enero de este año en la revista Lancet se ha planteado nuevamente en relación con los cambios propuestos en alimentación a nivel planetario, a nivel global, relacionados también con el impacto ambiental y los procesos de cambio climático. En primer lugar, Guillermo, yo diría, por supuesto que es necesario modificar, planteándolo a nivel local en Argentina, nuestros hábitos alimentarios, no solo por una cuestión vinculada con el cambio climático, sino principalmente por una cuestión de salud, porque estamos muy mal en la alimentación. El 60% de la población, después de los tres años de edad, el 60% de la población de todas las edades y de todos los niveles económicos comemos mal. Tenemos una calidad de dieta que es inferior a la mitad del estándar saludable. Entonces esa yo diría que es la primera razón por la cual los argentinos, los gobiernos, debieran preocuparse por modificar hábitos alimentarios que desde hace muchísimo tiempo son inadecuados, son inapropiados. Además está la discusión obviamente vinculada con el impacto ambiental, con la necesidad de cuidar los recursos naturales en un mundo que está cada vez más demandando alimentos y demandando comida. O sea, ¿el foco lo ponen en relación a que lo que estamos consumiendo le exige demasiado al suelo? No solamente al suelo, sino hay cuestiones que tienen que ver con el manejo del agua, con la calidad de los suelos, con la contaminación ambiental, vale decir, la actividad vinculada a la producción de alimentos, como otras actividades productivas también, obviamente que contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero. Pero de todas formas en esta cuestión, como en muchas otras cuestiones y en la alimentación también, es necesario afrontar la discusión con datos y con conocimiento. Hay un trabajo relativamente reciente de un investigador del CONICET, que es Fernando Vigliso, que muestra que, contrariamente a lo que se plantea en la mayoría de los ámbitos, cuando uno analiza el rol de la ganadería en Argentina y en el MERCOSUR en términos de emisión de gases de efecto invernadero, si uno no analiza también la retención de dióxido de carbono en los suelos por el tipo de producción que tenemos, los datos son muy parciales. En muchos lugares la ganadería es una emisora neta de gases de efecto invernadero. Por la forma en que producimos carne en Argentina y en los países del MERCOSUR, según el trabajo de Vigliso, esto no es así, al menos en nuestra región. Esto no es así. Esto no es así. Y no solamente no es así, sino que además contribuye la ganadería en nuestro país y en el MERCOSUR a una mejor calidad ambiental. Ah, esto es nuevo. Es interesante. Es interesante. El informe es de Vigliso. El informe es de Vigliso. Por eso, yo acabo de venir ayer del Congreso de Apresiden Rosario y este es uno de los temas que se están estudiando, no solamente en ese ámbito, sino en muchos otros. ¿Qué es lo que queremos decir? Así como en impacto ambiental, así también en alimentación, estamos transcurriendo un tiempo en el que es muy fácil hablar de qué es lo que hay que comer y qué es lo que no hay que comer. Lo importante es trabajar con base en la evidencia, con datos, con resultados concretos para generar recomendaciones de políticas públicas adecuadas. Y para ir concluyendo, entonces, ¿qué deberíamos...? Usted decía que tenemos que cambiar nuestro sistema de alimentación básicamente por una cuestión de salud y después podríamos colaborar con el medio ambiente. En conjunción y en armonía, ¿qué tenemos que cambiar para tener salud y un mejor ambiente? Cuatro o cinco cosas son absolutamente esenciales en Argentina. Comer más hortalizas, comer más verdura, comer más legumbres y cereales integrales, tomar más leche, en particular los chicos y en los desayunos, comer alimentos como el yogur, que son alimentos fermentados. Esto es lo que necesariamente tenemos que aumentar y mejorar en nuestra alimentación, mantener en términos limitados la ingesta o el consumo de azúcares, fundamentalmente bebidas azucaradas, carnes procesadas. Y los argentinos consumimos en exceso y desde hace mucho tiempo productos con harinas muy refinadas que deben cada vez reemplazarse por cereales más integrales. Bueno, preparamos esta información, ¿eh? Como para que la tengamos y si querés sacarle fotos, si te es útil, tal vez sería de buena práctica. A ver, vamos a lo siguiente. La dieta que cambiar, lo decía el licenciado Britos, comer más verduras, granos, legumbres y frutas. Reducir los desperdicios. No sabía que seguían emanando gases nocivos, pero tiene sentido común. Comer alimentos de origen animal sustentables, que sea equilibrado en la dieta. Llevar justamente una dieta equilibrada, lo decía Britos recién. Y en definitiva buscar una armonía en todo sentido. Bueno, Britos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Guillermo, como siempre. Sé que se viene un importante desafío la semana que viene. La semana que viene se organiza el Congreso Argentino de Alimentación y Nutrición por la Asociación Argentina de Nutricionistas Dietistas. Ahí vamos a estar presentes y vamos a estar también aportando información nueva sobre calidad de dieta en Argentina. Perfecto. Y esa información la vas a tener acá, en tn.com.ar. Saluden con bienestar. Y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!